Estamos en los almacenes de aduanas, publicando ya las ambulancias, que son de marca europea, donada por la Comunidad Europea, en lo cual nosotros vamos a descender a todos los pueblos y las municipalidades están confiadas de nosotros para poderles llegar a estas unidades móviles. Esto va a ser de mucha utilidad para la gente más pobre y vulnerable del país. Son unas mismas ambulancias totalmente equipadas, con lo cual vamos a estar haciendo las coordinaciones del caso. Mostrando por la parte posterior, las 7 ambulancias que han llegado, no nada para la ONG de la mano que llevan del corazón. Con lo cual, gracias a las autoridades, instituciones que escucharon a nosotros, señores, acá están sus ambulancias. Estamos en los almacenes de aduanas, supervisando. Estaramos con mucha alegría y satisfacción de haber logrado esto. Próximamente, en los 45 días, están llegando las máquinas pesadas también desde Canadá. De la misma manera, estamos viendo también, han llegado cuatro ambulancias rurales, que mayormente estaban destinadas para zonas rurales, nuestro Perú, para la sierra y la selva. Entonces, todo esto ya va a ser distribuido, de una forma ya ordenada, con todas las actividades y funciones que hemos hecho también. El equipamiento, solo que es un poco más, ligeramente más reducida que lo otro. Pero, es más rural para ir trochas en la sierra, en la selva, en el mar. Estas son las nuevas ambulancias que llegaron, para la ONG de la mano que llevan del corazón, en calidad de educación. Desde Europa, que ha venido la comunidad europea, nos apoya. Muchísimas gracias. Nos ha llegado un compactador también de basura, para poder donarnos también, a la municipalidad más pobre. No lo voy a decir en este momento, para no causar envidia, pero, vamos a seguir trabajando con la misma municipalidad. Las manos que ayudan de corazón. ONGD